Los atletas paralímpicos con todo, Gaby Previtera. Exacto, porque ya estamos en cuenta regresiva, hay poquito más de una semana, nos separan concretamente del arranque de los próximos Juegos Paralímpicos que van a tener lugar, por supuesto, en Río de Janeiro desde el 7 de septiembre y hasta el 18 y estamos en este momento con uno de los protagonistas, uno de los que nos va a representar justamente en estos Juegos Olímpicos y Daniel Castaño está con él, le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Gabriela. Van a ser 85 los atletas paralímpicos que nos van a representar en Río. Yo estoy con uno de ellos, es Mauro de Pérgola, su especialidad, su deporte es el tenis de mesa o ping-pong, como nos gusta decir en el barrio, ¿no, Mauro? No te enojas, ¿no? No, para nada, no, no. Usted es ping-pong en casa y tenis de mesa entrenándolo, llamo yo, pero está perfecto. Estás viajando el 3, me decías, y la competencia tuya empieza al 8. Exacto, estamos viajando el 3, no se viene aún el horario, pero bueno, el 8 por la mañana, después del otro día de la ceremonia de apertura, ya estamos inicialmente viajando la competencia. ¿Con qué expectativa? Y muchas, uno siempre tiene muchas, y sueños, y bueno, espero ser de todo, entrenando, preparado estoy para afrontar lo que va a ser un juego paralímpico, pero bueno, esperemos que salga todo bien, y primero jugar y después ver a dónde pude llegar, y bueno, sacar conclusiones cuando termine todo, y no antes, prefiero para no hacerme ilusiones, antes de tiempo. Gabi, Mauro te está escuchando. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sé que no te querés hacer ilusiones antes de tiempo, pero imagino que vos internamente sabés que hay muchas expectativas puestas sobre vos, y también sobre quién es tu compañero de equipo, jugando como equipos, después de lo que consiguieron a los Panamericanos, para Panamericanos de Toronto. Sí, sí, aparte estamos hace rato preparándonos para esto, así que bueno, expectativas sí, obviamente hay, en equipos tenemos muchas también, nosotros en el último mundial de tenis de mesa nos fue muy bien también, así que bueno, pero viste, hay que jugarlo, están todos preparándose, son todos buenos, yo no subestimo a nadie, así que bueno, hay que jugarlo y ver qué pasa. Estamos con muchísimas ganas, súper ilusionados, desde que nos enteramos que íbamos a poder jugar además de singles equipos con Gabriel, así que bueno, todo es disfrute y disfrutando esto, que uno nunca sabe si se vuelve a repetir, hay que saber parar la pelota y disfrutar el momento. Y dentro de los que están en tu categoría y de los que vas a jugar solo en individuales, ¿a quién le tenemos que prestar atención? Además de, por supuesto, uno de los tenis mesistas locales. Y dentro de mi categoría, a nivel mundial me decís. Sí, no, y que vayan a estar por supuesto en Río. Sí, en Río, mirá, van a estar los mejores 16 del mundo de todas las clases, así que todos son buenos, son los mejores que hay en el deporte. En mi caso voy a jugar con el uno del mundo y algún otro, o sea, voy a tener una zona muy complicada, pero también estoy yo, así que seguramente se van a estar preocupando por mí, espero. Bueno, vos tuviste el año pasado una invitación para estar justamente frente al uno del mundo y en Río de Janeiro, recordemos, digámosle a la gente que es un tenis mesista local. Sí, es un brasilero, él es el número uno de América, donde hemos jugado ya varias finales para Panamericanas. Bueno, y tuve la oportunidad que me invitaron el año pasado a Brasil a hacer una exhibición televisada de tenis de mesa adaptado, que estuvo muy bueno porque fue la primera experiencia en televisión de esto, digamos que transmitían en vivo un partido de tenis de mesa adaptado, lo cual está muy bueno para la difusión del deporte, ¿no? Siempre que los medios estén está piola. ¿Es para vos el mejor año de tu carrera? Sumando tal vez el segundo semestre del año pasado y lo que será este semestre para vos. Sí, digamos, sí, la verdad que estar clasificado a un juego paralímpico me parece que es para nada, para poquitísimos. Entiendo que es mi mejor año, espero que no sea el mejor y que el año que viene sea mejor aún, siempre esos son mis objetivos, trato de no por ahí enfocarme tanto en que este sea el mejor y siempre quiero más, así que, bueno, nada. Sí, es un buen año y estoy disfrutando muchísimo el hecho de poder estar clasificado, ¿no? Es increíble, siempre lo soñé y, bueno, ya se me dio. ¿Cómo vienen los entrenamientos de acá al final y cuándo vas a estar viajando rumbo a Río? Bueno, queda una semana. Estoy viajando el sábado 3, creo que este sábado es 3, el 3 de septiembre. Queda esta semana donde va a ser intensa seguramente, ya tuve la semana pasada con un dolorcito en la espalda, pero ya por suerte me reincorporo hoy. Así que, nada, ya todo el año entrenado, así que preparándome para esto, esta semana va a ser pulir un poco y también apuntar a pensar bien qué rivales me pueden llegar a tocar y quizás analizarlos un poco más con detenimiento. Y, bueno, eso, ya pasó el año, un año intenso de mucho entrenamiento y competencias, así que ahora a disfrutar de esto y jugar, jugar y tratar de ganar. Dentro de esas competencias que estás nombrando, tuviste muchas a nivel internacional, pero imagino que dentro de tu cabeza estaban los Juegos Paralímpicos y que difícilmente te podías olvidar. ¿Qué crees que mejoraste en toda esa gira antes de llegar a Río? Sí, tuve dos giras por Europa, donde arranqué ahí no logrando el nivel que quería, después cerré una gira donde terminé mi nivel bien y, bueno, puliendo algunas cosas en algunos golpes o movimientos que quizás el año pasado no me habían gustado y, bueno, tratando de trabajarlos para llegar a punto a una competencia de esta envergadura, ¿no? Mauro, muchas gracias, espero que disfrutes y mucho de estos Juegos Paralímpicos que tenés por delante Río de Janeiro y cierra allí el móvil Daniel Castaño. Muchísimas gracias a ustedes. Claro, Gaby, me parece que Mauro es muy modesto, vos sos bi subcampeón panamericano, o sea, le vas a dar pelea a todo. Sí, le voy a dar pelea a todo, esperemos. Esperemos que se haga todo bien, sí, soy modesto, espero que me vaya bien, no sé, no me gusta festejar antes ni cargarme de presión antes, prefiero tomarlo con calma y jugarlo, por eso quizás uno no se infla demasiado, pero, bueno, es la realidad, ¿no? ¿Tienen el apoyo que necesitan? Sí, tenemos el apoyo del ENAR y Secretaría de Deportes ya hace años que nos permite, en algunos casos como es el mío, poder abocarme exclusivamente a esto, que nos demanda muchas horas por semana, por día. Entonces, bueno, gracias a eso también podemos tener una beca y dedicarnos a esto exclusivamente en mi caso. Mauro, muchísimas gracias por habernos recibido acá en el ENAR, que es tu casa. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Recordemos que la Argentina obtuvo en Londres, en la última Olimpiada, cinco medallas, una de plata y cuatro de bronce. La expectativa, naturalmente, es superar esa marca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!